Música Continuamos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Enrique Montiel, Rafael Garofón y José Antonio de Turriaga Queremos hablar con ellos ahora de la situación política nacional Quizá en la última semana, las tres noticias, la fijación de la fecha para el pleno de investidura En que se va a votar la investidura de Pedro Sánchez, el 2 de marzo, creo que es la fijación de esa fecha La dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid Después de que la Guardia Civil registrase la sede del partido en Génova Y en tercer lugar, Pablo Iglesias presenta un documento de 95 páginas, creo que tiene Con una serie de medidas que propone para la formación de un gobierno de coalición Entre Podemos y el PSOE, donde él se postula como vicepresidente con amplias facultades Y donde al parecer, dice que tiene carácter irrenunciable Que ese gobierno de coalición promueva un referéndum de secesión en Cataluña Creo que esas son las tres principales novedades Bueno, ¿quién arranca? Rafael Bueno, sí, yo cuando empiezo a intentar analizar la situación Yo mismo llego a un callejón sin salida Porque, claro, yo veo las posturas y los pronunciamientos que hace Pablo Iglesias Y veo imposible una coalición con el PSOE Y el PSOE y Ciudadanos son un... no es que no tengan mayoría Que son muy pocos, muy pocos en el Congreso de los Diputados Y a la vez, el PP descomponiéndose a marchas forzadas hasta tal punto Que las posiciones de dejar gobernar al PP como mayoritario En dos semanas ya es una posición impensable para el PSOE El resultado es ninguno Es decir, el resultado es abocando a unas nuevas elecciones Y esperando, esperando que las posiciones de los distintos partidos Y las informaciones que a borbotones nos han ido viniendo y tal Modifiquen las posturas de los votantes Es lo único que se me ocurre Porque es que yo a lo mejor A lo mejor termino teniendo una papeleta para votar si hay coalición con Podemos o no Pero yo creo que si se me da esa posibilidad Yo creo que ya será una posibilidad teórica Pero que no tenga avisos de que eso llegue a ningún puerto En ese sentido, yo le doy las gracias al inteligente estratega Pablo Iglesias Le doy las gracias Porque si no hiciera lo que está haciendo Podía verse Podemos de otra manera que no sería la auténtica Yo creo que estamos viendo la auténtica cara de Podemos Y por ejemplo, desde posiciones socialistas Se está viendo con claridad La imposibilidad de llegar Con ese tipo de personas Con esas actitudes Y con esa visión del PSOE A ningún acuerdo de ningún tipo Ni de investidura, ni de gobierno Ni de nada Entonces yo creo que indirectamente Está haciendo una buena labor de claridad Para el conjunto de los votantes del PSOE Yo creo que hay dos fenómenos Que se están produciendo paralelamente Y que se dificultan el uno al otro Yo creo que el encargo de formar gobierno Que hace el rey a Pedro Sánchez Coincide con, que es un asunto novedoso Coincide con otro asunto que es muy novedoso Y es una lucha por la hegemonía Dentro de la izquierda Que dificulta enormemente el entendimiento Necesario en un momento en el que La gente ha decidido que no siga habiendo Mayorías absolutas Entonces claro, esa lucha por la hegemonía Dentro de la izquierda En el que las últimas elecciones hacen Que entre el PSOE y Podemos Haya solo una diferencia de 300.000 votos Dificulta mucho El que el otro hecho El formar un gobierno de coalición Sea posible Porque, claro, eso Diríamos, haría que uno de los dos Que están en disputa por esa hegemonía Pues quedase, de alguna forma Como segundón Entonces, ese es un hecho que yo creo Que está dificultando mucho el asunto Yendo a la presentación Que hace Pablo Iglesias ayer A mí Lo que me parecía en ese momento Es que se había dado un salto Que no estábamos en el 15 de febrero Sino que estábamos en el 15 de julio En el que ya ha producido unas elecciones El jefe del Estado Le había encargado A Pablo Iglesias Que hiciese la ronda de consulta Para someterse a la investidura Y esa era la sensación que me daba No me daba la sensación De estar presentando un documento Para llegar a un acuerdo con alguien Sino que él estaba Presentando Su programa Para una investidura Que iba a consultar Con el resto De los partidos políticos ¿Y por qué hace eso? Porque precisamente Se da cuenta Que en el momento Que Rajoy Había declinado La oferta De ser él Que se sometiese a la investidura Y aceptarla Aceptar el encargo Pedro Sánchez Estaba tomando Una relevancia Que influía En esa lucha Por la hegemonía De la que antes Estábamos diciendo Y que se estaba escapando Del pelotón Y que por tanto Se necesitaba Aparecer también Como uno de los encargados A formar gobierno Resulta que hace Tres semanas No había nadie Para formar gobierno Y ahora parece Que hay tres Que quieren investirse Porque no olvidemos Que Rajoy ha dicho Cuando falle Pedro Sánchez Lo voy a intentar yo Y el otro dice Bueno pues yo No me voy a quedar atrás Entonces yo Y con esto Termino Luego podremos hablar más Lo que creo Lo que creo En esta circunstancia Es que Es muy difícil Que se vaya a llegar A un acuerdo Que el documento Que ayer se presentaba Pues Hacía mucho hincapié En lo que es La estructura De lo que puede ser Un futuro Tanto en lo administrativo Como en lo político El futuro Estado Etcétera Etcétera Y que eso Es difícil Solo lo que Lo que entiendo Es que puede Que este periodo No haya sido inútil Que este proceso Que hemos vivido Y que han vivido Los ciudadanos Sirva para que Aunque haya Unas nuevas elecciones Y la última encuesta Que aparece La de ABC De hace unos días No da No da grandes cambios A los actualmente existentes Si creo Que en la campaña La gente va a tener Que definir Y hacer Ese otro modo De hacer política Que todos dicen Pero que ninguno hacen Están haciendo hasta ahora Y que entonces Las líneas rojas Desaparezcan De las campañas Y cuando Pasan unas elecciones Haya Porque va a haber Que volver De nuevo A hablar Ya se haga Sin tantas líneas rojas Y sin tanto Y posiblemente A lo mejor Ni siquiera Con las mismas personas Porque igual Ni en esa campaña De estar Rajoy Y ya veremos Si Pedro Sánchez Si no Tiene la investidura Es el candidato Del Partido Socialista Aunque yo creo Que en este proceso Ha salido fortalecido En lo externo Y en lo interno Bueno yo pienso Voy a empezar A hablar por Esperanza Que ha dimitido Muy tarde O sea Tenía que haber dimitido Hace mucho tiempo Ha dimitido Pero poquito ¿Cuál? Ha dimitido Pero poquito Ha dimitido Muy tarde Muy tarde Es decir Si yo soy La responsable De un partido La responsable De un partido En un territorio Y mi segundo Mi hombre de confianza Resulta Que es un chorizo O por lo menos Está imputado de eso Y que está en la cárcel Significa que yo Inmediatamente Por una cosa mínima De higiene democrática Y de calidad democrática Tenía que haber cogido la puerta Haberse ido Yo me considero Responsable política De esto Y me voy Por lo tanto Si se ha ido Se ha ido tarde Y que le den morcillas Punto Y eso que es liberal Y eso que es liberal Amigo Yo digo Mi artículo de hoy Por eso te lo recuerdo Por lo tanto Eso que es liberal Da igual Haya Aunque sea usted feliz Pero vamos Dimitir usted también De lo otro Y váyase usted de todo Porque está claro Que es un partido Penetrado por la corrupción En Madrid Y usted es la responsable Más vale usted que se vaya Eso Y ahora con relación Al otro de los tres temas Que nos pone el jefe El tema de Yo Lo que yo creo de verdad Es lo siguiente Pablo Iglesias Siente por Pedro Sánchez Un profundo Desprecio Intelectual O sea Él Desprecia intelectualmente A Pedro Sánchez Cree Que realmente Es una figura Irrelevante Ha sido un hombre Que bueno Que en un momento dado Se ha movido A Como hacen El Sonreído el destino Y ha llegado allí Pero bueno Pablo Sánchez Pablo Iglesias Creo que Pienso yo Que le tiene Muy poco respeto Intelectual Al líder Del partido Y desde el punto de vista De dos partidos Como es Podemos Y el PSOE Pues del PSOE Piensa lo que ha pensado siempre Pues no sé El mundo El mundo No sé Si hago bien Llamar el mundo Comunista clásico Que siempre ha despreciado Desde La tercera internacional A la socialdemocracia Como De hecho Pablo Iglesias Ha estado diciendo Desde el primer momento Que el PSOE Era un partido de la casta Era un partido Corrupto Un partido De tal Y bueno Entonces ahora Se permite Hacer estos alardes Que hace Me presento Con mis ministros Presento un documento Donde va atasado Número del secretario De estado Con perencia Tal Número de funcionario Que yo me voy Y tal Entonces creo que esto Hace inviable O sea Pedro Sánchez Tendría que tener El valor De acercarse A la televisión Y decir Con este señor Es imposible El partido socialista Y Podemos Son partidos Tan antagónicos Ya no es No es la línea roja Del derecho a decidir O la autodeterminación Bueno Llamarle autodeterminación A Cataluña Desde el punto de vista Intelectual Y político Ya es una agresión Es decir Que estos señores No están autodeterminados Que la autonomía De Cataluña No es potente Como en ningún otro sitio Que el autogobierno catalán O el autogobierno vasco O el autogobierno andaluz O el de todas Las autonomías No tiene el nivel Me parece Que es faltar el respeto A los españoles Y desde luego Parcelar o fragmentar La soberanía nacional Me parece un escándalo Por lo tanto Con estos elementos Yo estoy En lo de Rafael El callejón Sin salida ¿Qué significa? O usted llega a un acuerdo Con lo que significa La mayoría natural Que hay en este país En estas elecciones Que es PP Ciudadanos Y PSOE Y ustedes se ponen de acuerdo Y hacen un gobierno Donde las personas También se negocien Las personas que vayan a ser Presidentes del gobierno O que vayan a ser ministros También se negocien O vamos Al callejón sin salida Que tú has dicho muy bien Que es Las nuevas elecciones Y las nuevas elecciones Serán unas elecciones Muy complicadas Serán elecciones A cara de perro Porque lo que quiere hacer Pablo Iglesias Es pegarle a Convertir al PSOE En el PASOC Y eso Para este país Sería Una verdadera Catástrofe Sin decir nada De Izquierda Unida Que también tendrá Que hacerse lo mirar A ver qué hace Si se meten Las confluencias Los inventos Que lo han desnaturalizado Y han convertido A un partido Que era un partido Tan fundamental Y excepcional En la democracia española Del 78 Como era Izquierda Unida En un partido Residual Completamente De un diputado O de dos diputados Que están al albur De lo que quiera El jefe De la izquierda Global Que es el que quiere Imponerse Por lo tanto Resumiendo Estoy de acuerdo contigo Y lo de Esperanza Ya se podía haber ido Hace tiempo Bueno pues yo voy a A defender No, no Yo voy a decir Creo que lo contrario Yo creo que Antes del 2 de mayo Tenemos presidente Del gobierno Y creo que no vamos A las elecciones Yo creo que Desde el día Después De Pedro Sánchez Va a ser el Sí, sí El día siguiente De las elecciones Hay que reconocer Que Quien menos Tenía que ver Que había sacado Unos resultados 69 Que tampoco De 350 Está consiguiendo Ser el que ponga Los tiempos Y sobre todo Que se entre en él Prácticamente El futuro De este país Que en este caso Es Pablo Iglesias Hay que reconocerle Esa capacidad Y yo creo que Pablo Iglesias Tiene A Pedro Sánchez Donde le interesa En este momento Tenerlo Que es Supeditado A que Su futuro No solamente Suyo Como líder Del PSOE Sino que el presidente Del gobierno Dependa De él Pero que ¿Qué punida le importa A los españoles El futuro de Pedro Sánchez? No, no, no Perdona Aquí partimos La base De que a ninguno Le interesa El futuro De este país Interesa Las cinco corbetas Para avanzar Interesa Pero vamos Pedro Sánchez Hay que tener En cuenta Ni Rajoy Ni ninguna Perdona Hay que tener Una cosa Hay que tener En cuenta Una cosa Pedro Sánchez O es presidente Del gobierno O no es nada Con lo cual El marido De su mujer El padre De sus hijos Entonces Que estás como Julio Malo Entonces El problema Que tiene Es que Él no puede ir A unas próximas elecciones Pedro Sánchez Pablo Iglesias Sí Pero Pedro Sánchez No Con lo cual Ahora mismo Él ha puesto Sobre la mesa Como siempre Inteligentemente En el momento Procesal Oportuno Que es Cuando ya Pedro Sánchez Se ha reunido Con prácticamente Con todo el arco Parlamentario Incluso Pedro Sánchez Se lo ha querido Un poco Dar de más listos Que Pablo Iglesias Reuniéndose Incluso con parte De los representantes De Podemos Como ha sido La gente de Compromiso Que evidentemente Pertenecen O teóricamente Su portavoz Debería de ser Pedro Iglesias Pablo Iglesias Con lo cual Se la ha devuelto Y se la ha devuelto De forma muy inteligente Con un capítulo De máximos Que muy inteligentemente Y yo creo que ahí Os va a sorprender Va a ir reduciendo Su ambición Hasta el momento En el que Tenga que aprobarlo Pedro Sánchez Antes de llegar A una A una convocatoria A unas elecciones A una sesión Constitutiva En el que Puede encontrarse Con la situación En que solamente Tenga el Partido Socialista Garantizados Los votos De sus propios diputados Con lo cual El ridículo Que puede hacer Pedro Sánchez Con 90 votos A favor Y Prácticamente El 80% De la Cámara En contra 260 260 Sería el fin Que es precisamente El escenario No lo he entendido Es el escenario Que precisamente Le tenían previsto Al Partido Popular Pero que precisamente Es el que en estos momentos Si Pablo Sánchez Pedro Sánchez No llega a un acuerdo Antes del día De la sesión Se puede encontrar Porque si no termina De cerrar un acuerdo Con Ciudadanos Si no termina De tener un acuerdo Con Podemos Se puede encontrar Solo Y el resto O absteniéndose O votando en contra Por lo tanto Yo creo que aquí Pablo Iglesias Lo está haciendo Para sus intereses Muy correctamente Él está consiguiendo Arrastrar Al Partido Socialista A una votación Y los Afiliados Del Partido Socialista Se van a tener Que encontrar En una orden Ante la sesión Constitutiva Para decidir O Pablo Iglesias O Ciudadanos No No Puede Puede que algunos Pensemos Que la papeleta Es O el PSOE O Pedro Sánchez Efectivamente O el PSOE O Pedro Sánchez Y la situación Estaba No te ha entendido No En el sentido Digamos De que ahora mismo Los plazos Corren en contra De Pedro Sánchez Diciendo que Pedro Sánchez Va a ser presidente Sí, sí, sí Y esto No lo ha entendido Porque cuando llegue El momento procesal Lo decía un poco Emilio El otro día Porque también Hay un miedo Que Que inventa Que inventa Un acuerdo Macro En la izquierda Yo creo que eso Por eso alabo Por eso alabo La postura De Pablo Iglesias Porque afortunadísimamente Dice O Ciudadanos O Nosotros Y yo pienso Bueno Ya está descartado El pacto Con Podemos Y después dice O Referéndum O Nosotros Y yo digo Bueno Muy bien Como el Referéndum Está eliminado Es decir Que yo creo Va dando Esas posiciones No, pero Esa posición maximalista Que tú dices Que irá rebajando Irá rebajando No, no Irá rebajándolo Mira Irá rebajándolo Fue rebajando Irá rebajándolo No, no Ya verás como no Porque fue rebajando Muchísimo Cuando no tenía Programa Ninguno Compromiso Ya lo rebajó En la reunión De compromiso Con Pablo Sánchez Ya no era tan importante Eso Ya ahora Una vez que está Asentado De forma Después de unas elecciones Que ha habido Unos compromisos De las coaliciones Que ha hecho Ya todo aquel Trueque De objetivos Máximos Y mínimos Hasta que ya Ya Podemos Ahora mismo Tiene una configuración Programática De cosas que pide Y cosas que no Yo lo que planteaba Mi intervención Era que Yo creo que Lo que estaba haciendo Pablo Iglesias El otro día Era Suponiendo que ya Dirigiéndose Hacia su gente Suponiendo que ya Se habían Celebrado unas elecciones Y que él había quedado Como segundo partido Bueno pues Él estaba presentando Su programa Lo que ocurre Pero yo decía Pero yo decía En esto Primero Primero Yo creo que El Tal como ha llevado El encargo Que le hizo El jefe del estado A Pedro Sánchez Yo creo que Lo ha llevado Bien Lo ha gestionado Bien Y le ha fortalecido Su imagen Hacia afuera De cara A unas posibles elecciones Y hacia adentro Porque pone Bastante difícil El otro día Felipe González Cuando le preguntaban En la entrevista En Canal Sur Por Por la presidenta De la Junta de Andalucía Decía Yo Si fuese ella Le diría que Se olvide de mayo Que no se presente A secretaria general Y que no se presente A candidata A candidata Porque ya empiezan A reconocer Y las propias declaraciones Y las propias declaraciones De Susana Díaz También eran impensables Hace un mes Por eso digo Por eso digo Que Esperando El declive Y la catástrofe Del dos demás A Pedro Sánchez Este tiempo No le ha ido mal Y tan no le ha ido mal Que ha puesto nervioso A Pablo Iglesias Queriendo él Decir Que yo también estoy aquí Y me han encargado Simulando Me han encargado también Que forme un gobierno Porque yo Os digo una cosa Cuando se celebren Las elecciones Y Si es que Participa En las compensaciones Posteriormente Pablo Iglesias No lo va a hacer De la misma forma Porque posiblemente En la campaña Todo eso Que hoy son Línea roja Ponerlo del referendo Todo eso Va a quedar Posiblemente Mucho más difuminado Porque en este país ¿Va a haber pacto En la izquierda o no? Yo creo que no Yo creo que no lo va a haber Creo que no lo va a haber Creo que no lo va a haber Y creo que Que la próxima vez Que se pregunte A Pablo Iglesias Sobre estas situaciones Después de haber Habido unas elecciones Que los resultados No, no, no Que ya no caben mucho Pero no olvidemos Una cosa Al partido popular Lo que mejor Después de venir Son unas elecciones No, yo creo que no Yo creo que para nada Para nada Sin congreso Sin congreso Sin congreso El mismo líder El partido popular Enrique El partido popular Está en una mala situación En una mala situación Ahora mismo En el abondamiento Del callejón sin salida Yo creo que no Un tipo Que dice Tengo 300.000 votos Menos que usted Pero Tengo A Izquierda Unida Que son casi un millón De votos Que están conmigo Tengo 700.000 votos Más que usted Son 15 millones Entonces Yo a usted Lo hago presidente Graciosamente Y usted a cambio Me tiene que dar La vicepresidencia Los ministerios La secretaria general Entonces Se bajará No, no Tiempo a tiempo Pero Vamos a ver Entonces tú no conoces La soberbia intelectual Del personaje Si es una soberbia Te digo una Absolutamente Que no olvidemos Que A cometer Mira Os digo una cosa A cometer Lo que están planteando Cualquiera de los partidos No solo podemos Lo que plantea El partido socialista Lo que plantea Ciudadanos Lo que plantea El partido popular Que son Cosas que necesitan De cambios Constitucionales Eso saben Que no puede hacerse Más que con el acuerdo De todo Y eso tendrá Que reinventarse Tendrá que reinventarse Y no se podrá seguir Mantenerlo Porque entonces Estaríamos dando por hecho Que en España No va a ser posible Que gobierne nadie Ni que elegirle nadie Y eso no va a ocurrir Al parecer No va a ocurrir La propuesta No va a ocurrir Cabe lo siguiente Que alguien Que alguien Cuyo partido está Corroído por la Corrupción Inclusa Escandalosa De un paso al lado Ya ni atrás A un lado Y de ese partido Que tiene Tantos centenares De mil militantes Y que bueno Que es un partido De poder y tal Y que ha ganado Las elecciones O sea Ha sido el partido Más votado Allá Surja Algún otro líder Que cause menos Javier Arenas Rafael Descartado El Financial Times Ha resumido La intervención Larga De Pablo Iglesias De ayer Como Su posición Ha sido La de negar Un posible acuerdo Con el PSOE Es decir Ha puesto Unas condiciones Una teatralización Un tipo De referencia Al líder Del PSOE Ya las rebajará Tiempo Al tiempo Ya las rebajará Es como el chiste Es lo que dice Rafael Es poner uno de acuerdo En el precio Es lo que dice Rafael Que es el miedo El miedo de la derecha No, no, no Perdona El Pepe Yo tengo una dedicatoria El Pepe Todo lo que pase Puede ser positivo Él se ha presentado ya Como Él se ha presentado ya Como el candidato Para la investidura Un punto Entonces es muy difícil En el primer día Pues Enrique Que he ocupado Y el puesto De la dedicatoria Quiero dedicarle Esta dedicatoria A mi primo Juan Que yo no lo sabía Pero ve continuamente Esto Me gusta mucho Pero me dice Que a ver si se dejan De mover Los señores Que están en las pantallas Que lo tienen mareado Así que Un saludo A mi primo Juan Y mi prima Lola Que bueno Que ven El café del correo Tenemos que saludar Emilio Adiós Pues con esta dedicatoria Terminamos El café del correo De hoy Les agradecemos A Rafael Garofano Enrique Montiel José Antonio de Turriegue Manolo Gómez de la Torre Sus opiniones Y sus comentarios Les agradecemos A ustedes Por habernos prestado atención Y les convocamos Para dentro De una semana En un nuevo café del correo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!